Es que el problema, el problema de la desigualdad extrema del ingreso es mucho más profundo y deprimente de lo que nos imaginamos. Es muy fuerte. Y quienes estudian eso, por lo menos en los Estados Unidos, como hay un tío que se llama, un señor que se llama Sam Pisigati. Pisigati tiene un blog que se llama Too Much. Todas las semanas él saca algo de información documentada, evidencia sobre las profundidades de las desigualdades. Por ejemplo, esos derechos son de Sam Pisigati, es de Oxfam International, que lleva desde el 2014 publicando anualmente un informe, un report sobre el estado de la desigualdad extrema del ingreso. Las ocho personas más ricas del mundo hoy, las ocho personas, que se pueden sentar en esta fila, no, ocho, ocho personas, todos hombres, todos varones, tienen un wealth, un ingreso, una riqueza mayor que la mitad más pobre del mundo. 3.7 billones de personas. Ese es un ejemplo. Y hay una cantidad enorme. Por ejemplo, esto que además está ocasionando un problema político muy serio en Estados Unidos, mejor dicho, abonando a la polarización. Y es que la política fiscal en Estados Unidos sigue siendo regresiva. una enfermera, en términos proporcionales o en términos de razón, paga cinco veces más impuestos que un CEO de una empresa, el promedio. Y de hecho, el dueño de Amazon, besos, no va a pagar impuestos en los años pandémicos. Cero. Cero de impuestos. No pares. Está exento de pago. Otra cosa, por ejemplo, los cinco directores ejecutivos de Moderna, Reina Bell, Moderna, los de la vacuna COVID, los cinco, en un año, el primer año pandémico, han entrado en la lista de los billonarios de Estados Unidos. Mil millonarios. Merck acaba de sacar 20 mil millones de dólares de revenue, de profit, de profit, por las vacunas que está comercializando. Y nadie dice nada. De hecho, trabajar en eso es casi subversivo. Denunciar no es subversivo. Y creo que hay una cuestión muy seria que... ¿Qué pasó? ¿Cómo no funciona? Muy bien. Arreglame. Oh, sorry. Es que no puede dejar de movernos. No puede mover. Se arregla el micrófono. Sienta a ser libre. Muerto. Entonces, vamos a comenzar con... Sorry. Una pequeña historia que no tiene que ver con desigualdades en principio, pero sí con la forma de enfrentarlas, creo. Tratando de, además, de alinearme un poco con el tema central de esta semana, tal como yo entendí, que tiene que ver con la AMNE, las no transmisibles, y el asunto central de la vigilancia, que es, creo yo, el instrumento, si vale el término que... de la vigilancia o el monitoreo. En este caso, enfermedad no transmisible, o del monitoreo de las desigualdades. Pero es el monitoreo, el arma que tenemos en salud pública. Una de las armas. Y esta es una historia que a mí me la contaron muy chévere. Lo voy a pasar por acá. Está en portugués. Uy, no funciona. Debe ser por eso. ¿Ok? Hay dos colegas en una firma. Enrique y Carlos. Escúchenme, ¿eh? Todas las viernes, las sextas feiras, en cuanto Enrique vaya a almorzar con un cliente, Carlos aproveita para robar dinero de pequeño caixa. En una sexta feira, Enrique retorna al escritorio más cedo lo que he esperado. En contra Carlos en flagrante. Los dos exclaman simultáneamente. ¡Qué sorpresa! ¡Oh, my God! No funciona. ¡Más qué sorpresa! Los dos. ¿Ok? A de Carlos es una sorpresa táchica. ¿Han oído hablar de eso? Es una sorpresa táchica. Él sabía lo que estaba haciendo, mas no esperaba ser descoberto. A de Enrique es una sorpresa estratégica. Él no tenía la menor idea de lo que estaba acontecendo. Diferente, diferente. A vigilancia solo sirve para cumplir su afunción como instrumento de inteligencia en saúde, se fue para evitar surpresas estratégicas. Es la intencionalidad estratégica de montar sistemas de vigilancia. ¡Oh! Profesor Choy seguramente puede hablar mejor que yo. Más que vigilancia es inteligencia. Creo que un elemento central de los sistemas de vigilancia o de inteligencia epidemiológica ahora es monitorear desigualdades en salud. No tener idea de lo que está pasando es lo peor que le puede pasar a la salud pública. Y en ese sentido, esto fue lo que dijo nuestra directora desde que ya no es directora, es directora emérita, ahora Carice Tien, por 10 años fue directora de la OPS, de la OPAS. Y lo primero que dijo, de hecho fue lo primero que dijo en la primera presentación pública que tuvo en Ginebra, que no podemos seguir ciegos a la equidad. Ella dijo, no podemos seguir ciegos al gradiente. Pero nadie le entendió. Gradiente. Gradiente. Lo que Marmos descubrió. A la equidad. No podemos seguir ciegos a la equidad. ¿Cómo no permanecer ciegos a la equidad? Es bien sencillito. Esta es una propuesta que hicieron hace muchos años dos argentinos trabajando en un liceo. De la Mónica y Minuyi. Usualmente lo que hacemos es solo lo primero de acá. Analizamos cómo está en promedio la situación. Cómo estaba la mortalidad por prematura por enfermedades cardiovasculares en Río Grande del Sur hace 20 años, o hace 10, o hace 5. O sea, estaba en 50 por 100 mil. ¿Y cómo está ahora? Está en 90. ¡Oh, terrible! Estamos enterrando. That's it. Ahí está. Y ese es el ejercicio de análisis de situación de saúde. Esencialmente. Entonces, nuestro outcome es Inproven, mejoramos, empeoramos. Empeoramos, mejoramos. That's it. Lo que simultáneamente hay que hacer para no estar ciego a la equidad es simultáneamente ver cómo se distribuye la salud al mismo tiempo. Está empeorando, se está estrechando la desigualdad, que es lo que uno quisiera hasta que se elimine, o no cambia, o peor, se amplía. Entonces, tenemos una tabla dos por dos, donde solamente un escenario, que estoy acá, mejorando la salud promedial, mejorando la salud distribucional, reduciendo esa igualdad, uno puede seguir que está encaminado hacia la salud universal, hacia no dejar a nadie atrás y todo ese palabreo porque nos llevan meciendo hace años. Ningún otro escenario es óptimo, óptimo. Y de hecho, hay una publicación ya antigua del Banco Mundial de Watson, Watson, que para la mayoría de los indicadores de salud, de saúde, esta es la situación en las Américas, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en Chile, en Chile, en Chile, etcétera. Mejoramos sin provocar, como ayer veíamos en esas curvas de mortalidad, sin provocar cambios sin afectar la injusta distribución de las ganancias en salud. Eso significa que estamos dejando a la gente más necesitada detrás. Exactamente lo contrario de lo que andamos prometiendo. Yo les contaba ayer la historia de, ya no la voy a repetir, pero esencialmente este gráfico para eso. Les decía que la OMS estableció una comisión por tres años, la comisión MAMO, que por cierto no es ninguna coincidencia, que la comisión es mundial, de todo el mundo, pero se lanza en esta parte del mundo, en América Latina, en Chile, en Santiago, ahí se lanza la comisión, 2005. Tres años después, la comisión da su informe final. Hay un montón de productos interesantes que todavía están online, que todavía faltan implementar, porque a la gente no le interesa mucho, o no nos dejan que nos interese. Pero hace tres años después, en el 2008, se lanza el informe final. El informe final tampoco fue por coincidencia que se lanza en esta parte del informe, en el 2008, en Río. Allí se lanzó, y ahí estuvo también Lula. En el 2005 estuvo Blavos, de Chile, el presidente. La pregunta que le habían hecho al equipo de Marlott es cómo reducir desigualdades en salud. No le pidieron que haga un tratado sobre los determinantes sociales, le pidieron cómo reducir desigualdades en salud, y la respuesta fue esta, actuando sobre los determinantes sociales de la salud. No creo que el modelo, no podemos cansarnos de repetir eso, porque hay que meter en nuestro ADN el Fabricio, de salud pública, que las dos cosas están ligadas. En realidad, los determinantes sociales, los determinantes de la salud, los sociales, que son los más supra, pero los proximales también, los que tienen que ver más con los servicios de salud, con la barrera al acceso, las barreras al acceso a la salud, y también con los comportamientos, con la genética, con todas esas cosas. pero esencialmente es acción sobre determinantes sociales. Lo que hizo en realidad el informe de Marmot de 2008, que lleva 15 años, en la misma portada o título del informe, liga dos conceptos fundamentales. El concepto de equidad de salud tiene que ver con la justicia social. Y como dice Dick, se define cuando se consigue, cuando cada persona tiene la misma oportunidad, una palabra clave, oportunidad, para alcanzar su pleno potencial de salud, sin que quede excluido o sin que nagan desventajas de alcanzar ese potencial debido a alguna razón socialmente construida. Esencialmente es eso. Eso incluye también el acceso y la cobertura de libertad en salud. Ese es un concepto. Y el otro concepto es de los determinantes sociales. El concepto de determinantes sociales, tal como lo plantea Marmot y su equipo, allí detrás está una chilena, creo que les había hablado ahí, Oriel Solar, una teórica socióloga médica, muy chévere, teórica no fecha, que también me ayudó construir este concepto. Este concepto tiene dos partes y por comodidad, diría yo, es más cómodo, políticamente más correcto quedarse con la primera parte. La primera parte de esto dice que los determinantes sociales son las circunstancias en las cuales las personas nada se crecen y mueren. es decir, la segunda parte que los determinantes sociales es el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que afectan esas circunstancias que tienen que ver con la política, o sea, son las fuerzas que definen la distribución del poder, la distribución del poder y por lo tanto de la riqueza, de los recursos y también la que construyen y perpetúan escalas de prestigio que mal o bien es una característica ecológica común de los colectivos humanos. Tendemos a querer diferenciarlo por prestigio. A mí me llama el doctor y eso es terrible y también está downplay, no es solamente la cosa de la riqueza, también el prestigio. Entonces, esos dos conceptos fueron amarrados por malos en su informe, ¿no? Alcanzar la actividad y salud actuando sobre determinantes sociales, eso fue todo lo que dice y costó 12 millones de dólares. Ya lo había dicho un filósofo español, no sé si alguna vez han leído, yo soy yo y mi circunstancia, lo dijo a 100 años, a 1914, yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo, eso está clarísimo, las circunstancias son los determinantes sociales, hay cuestiones que están más allá de lo personal, más allá del individual, del control nuestro, que es lo que determina al final la mala salud. Marcos ha hecho un estudio precioso sobre eso, la falta de control. Marcos empezó a ser famoso, más o menos famoso, cuando saca este paper que le cambió el chip a quienes creían y repetía que los CEOs, los grandes ejecutivos de empresas o de instituciones, los ministros, los que tienen cargos muy altos de poder, debido a esa gran responsabilidad que tienen, tienen más riesgo de morir prematuramente por infarto miocardio. Todo el mundo creía eso. Él demostró que exactamente al revés, quien está más bajo en la escala laboral, tiene más riesgo de morir prematuramente por infarto miocardio. ¿Por qué? Por una serie de razones, hay unas hipótesis muy bien establecidas sobre eso. Hay muy buenas evidencias sobre eso, pero una de las cuales tiene que ver con el desbalance entre el esfuerzo y la recompensa, otra tiene que ver con la incapacidad de tener control sobre esas circunstancias que están más allá de uno que lo empujan a estar abajo y que lo hacen estresarse y morir antes de tiempo. No es el gran Big Short que está muy ocupado con las cosas del mundo que tiene más riesgo, es al revés. Y es muy importante entender esto de los niveles de organización, sobre todo de los supraindividuales. miren, tomen aire y cierren sus ojitos. ¿Cómo medimos pobreza? Es muy fácil. Claro, sobresimplificando. Esencialmente lo que hacemos es una encuesta sobre el tema de la movilidad del tiempo en personas y a cada una le pide o de alguna manera les trae información sobre cuánto dinero tiene o cuánta riqueza acumula. Por decir, ahora mismo vamos a ver cuánta plata tiene cada uno en su bolsillo y hacemos la información y hacemos una escala de quién está más rico y quién está más pobre. Pero lo central aquí, lo central es que la pobreza se mide en el nivel individual. En ese plano existe ese concepto. La desigualdad, Yo no la puedo medir en una persona. Necesito por lo menos dos personas para medir. Vive, existe, pulula, actúa en un nivel supra-individual. Eso es la esencia de un análisis multinivel. La desigualdad y por lo tanto la equidad existe en lo colectivo no en lo individual. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, en un momento vamos a ver. Ustedes conocen este dibujito famoso, la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Acá. Igualdad, como les decía ayer, es un principio de equiparación de derechos y obligaciones en todas las personas que es esencial para la lucha por los derechos humanos. Équida es un principio de restitución de la imparcialidad por necesidad o por merecimiento. Hay un elemento en si quieren de prestigio, de gradiente, de escala, de desigualdad. Nadie quiere que seamos todos igualistas y no hay ningún sistema político que aspire ni filosófico ni lógico que aspire a eso. Un elemento de la desigualdad en lo social es importante porque promueve la innovación y además porque unos tienen más habilidades que otros en ciertas cosas. Yo pensé, eso es bueno, pero es un elemento. Estamos hablando aquí de lo que no atente contra la dignidad humana. Totalmente creído. Y aquí hay algunas cosas muy lindas que Sandro Galea, no sé si lo conocen, ¿no? Sandro Galea y un hombre que ahora está en la Universidad de Bosco, ¿no? Segundo de Decanos. Dice, justicia social es el principio fundamental para la convivencia pacífica, próspera y digna de los seres humanos. Y la justicia social tiene cuatro atributos. El primero es la equidad y hay otros tres que son el acceso a la participación y los derechos. Pero hay que diferenciar porque hay dos caminos, ¿no? Este es el camino del, y los dos son importantes, pero un camino es el del, del, ¿cómo decirlo? Del cabildeo del, ah, me voy a hablar del lobby, eso, gratis. Y otra vez es de la, digamos, la parte más técnica. En equidad importa, por lo menos en salud importa, hay todo un edificio teórico dependiente de método para levantar evidencia y transformar la realidad. En la igualdad que es súper importante es una lucha, es una lucha social. Tiene diferencias y creo que hay que, hay que tomarlas muy en cuenta para no confundirlo. Sandra Balea dice que la equidad también se define como un valor social y la equidad explícita o implícitamente, pero la equidad tiene protagonismo central en cuatro grandes cosas de la vida. Muy inquietante. la toma de decisiones sociales, la equidad central por estar presente o por estar ausente, pregúntenle a sus antiguos presidentes, para el conducto de la vida civilizada, para la identidad de los pueblos y sus instituciones y para la promoción de la salud poblacional. La equidad es central en esas cuatro, por lo menos en esas cuatro grandes, cuatro grandes cosas. En la OMS hace tiempo que se ha venido trabajando el concepto de equidad y salud, más o menos en la misma línea como fue definida hace más de 100 años, no, 70 años, en el 48, la OMS, el concepto de salud, el concepto de salud, el concepto de equidad y salud, el Estado de completa ausencia de desigualdades injustas, no cualquier desigualdad, en las oportunidades, no en la salud per se, en las oportunidades para la salud definida como ese Estado de completo, militar, físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad, de las personas y de los colectivos humanos, un nivel superindividual, territorial, debidas las desigualdades injustas a circunstancias históricas y socialmente determinadas. En diciembre vamos a sacar un curso autoinstruccional en el campus virtual de salud pública donde hay 30 minutos de disección de ese concepto porque hay muchas palabras claras, ¿no? Ausencia de desigualdad, ¿qué es injusto? ¿qué es una desigualdad? ¿qué es una desigualdad? Pero injusto es algo, es un juicio. Algo es injusto cuando una valoración que siempre es subjetiva determina que esa situación es innecesaria, evitable y arbitraria. No es realmente que sea orden. Cuando uno, cualquier orden de la vida determina que algo tiene esas tres características, entonces es un juicio. Y hay que hacer algo por remediar esa incursión. Y también más recientemente hay una corriente que defina la actividad de salud como, no como un principio, como el principio rector, debería ser el principio rector de la acción política en salud. Es lo central. Es más, yo sé lo que voy a decir, en la OMS causa el COSOR, no en la cobertura universal de salud. Eso es necesario, pero no es suficiente para pasear lo rojo. No basta que todos los niñitos brasileños y brasileños tengan 100% cobertura de vacunación, mientras la mitad todavía vive en pobreza o no tiene acceso a educación superior, ni siquiera primaria, o yo qué sé, no tienen un salario digno, no están protegidos socialmente cuando pierden el empleo, y así, y así, y así. No podemos, como militantes de salud pública no podríamos estar cacareando, contentos, diciendo que alcanzamos la equidad solo porque hay 100% cobertura. Eso es necesario y además es intransferible, no es privatizable, eso lo hace el sector salud, pero es un solo sector, hay que actuar sobre determinantes sociales de la salud. Por eso, debería ser el principio de la autor que guíe la acción política, eso. A ver si es exactamente lo que quiero mostrar. Bueno, eso ya lo había dicho, ayer lo hablamos, lo hablé, mejor dicho, a propósito de una pregunta, pero es esencial que en este entendimiento tengamos claro el concepto este de cambio paradigmático, no voy a pasar porque ya hemos hablado, no es el miasma lo que explica lo que pasa en Brasil o en Perú o en un pedacito de Argentina o en todo el mundo, no son los micrófonos, solamente, tampoco son los factores de riesgo, es todo eso más lo de determinante social y un día habrá en que un nuevo modelo paradigmático que explica mejor las nuevas observaciones de la realidad nos haga cambiar de modelo a uno que sea más holístico, pero de momento ahora estamos asistiendo a una y hasta podemos ser protagonistas de ese cambio, asistiendo a una transición paradigmática, ¿no? No, perdón, este es el modelito de las capas de cebolla con todos los niveles de organización, en cada uno de esos existen las causas, las conozcamos o no, y es la múltiple interacción entre esas causas lo que determina lo que observamos en la realidad y es bajo ese modelo de entendimiento que pudiéramos modificar lo que no nos gusta de la realidad para conseguir mejor salud con equidad. Suena muy lindo pero es muy difícil, en parte porque no hemos hecho todavía nada así concreto, escalable para cambiarlo, o para que sea sostenible, políticamente sostenible. Ese es el modelo del... es lo mismo, es la misma cebolla, ¿cómo dicen cebolla? Cebolla. La misma capa de cebolla, pero con otro enfoque que se te adoptó la Comisión de Terminantes Sociales que a nosotros nos sirve mucho metodológicamente porque pone el acento en la posición social. La posición social relativa de los individuos o los territorios, o sea, que es esa característica ecológica de las organizaciones de los seres humanos. La posición social que puede ser medida o capturada o vista a través de estos llamados determinantes intermedios, educación, ingreso, riqueza, género, inestidad, todo eso, los estratificadores de equidad, los proces determinantes intermedios, lo que es la posición social la que determina la distribución, esta es la palabra clara, la distribución de la salud en esa jerarquía social, a través de los llamados determinantes proximales, donde están todos los materiales, hasta el mismo, fíjense, aquí están los factores biológicos, los géneros, la genética, los comportamientos, la cohesión social, la circunstancia material, la forma como se organiza o se deja de organizar el sistema de salud, eso lo metieron Lalonde en 1974, el Ministro de Salud de Canadá, el primero en atreverse a decir que la forma como se organizan los sistemas de salud o se dejan de organizar son causas de enfermedad de la población. Y a su vez los determinantes intermedios que se reflejan en la posición social quedan determinados por lo que llaman causas de las causas o determinantes estructurales, algunos llaman a esos drivers, pero los drivers son otra cosa. Al final de cuentas esto es como nosotros como sociedad determinamos la distribución del poder. Difícil de cambiar, Esto es lo que yo quería mostrar. Para los incrédulos en enero del 2017, ¿no me equivoco? Sí, el 31 de enero, una constelación de estrellas en el firmamento de la investigación en equidad y salud que tienen a Marmon, a Maquemba, a Chiro Kawachi, a Enrique Barros, a Silvio Stringini, a un montón de gente publicaron un paper brutal, no sé si lo han visto, pero es que es brutal, y le dieron un pano y le cayeron a la OMS. Fíjense, miren lo que hicieron. La OMS, en respuesta a lo que les decía ayer de la recomendación del Consejo de Seguridad en 2014, sacó la resolución que todos los países firmaron para el control y prevención de las enfermedades no transmisibles, que aunque tiene su parte, su prólogo, su parte considerativa muy linda sobre las redes sociales, la parte resolutiva solo es muy enfocada en los factores de riesgo, ¿no? Deja de fumar, no tome, hace ejercicio y comenzamos, ¿ok? Y lo demás no es borsa. Bueno, y para eso esta versión una lista de 25 factores de riesgo, la OMS, y todos por sus estándares y cosas, y la estrategia de 25 por 25, yo que sé, todas esas cositas bonitas que inventan para creer que con ellos están en una conciencia. Lo que ellos hicieron fue por un instante, por un instante le pusieron un número 26, un nuevo factor de riesgo, mejor dicho, consideraron por un instante, porque eso no es cierto, uno no puede pensar en un determinante social como si fuera un factor de riesgo. No es así, el cambio de estudios chino es solamente seguir pensando en factores de riesgo, pero ahora usando la ingresa como un factor, o sea, sin controlar por la educación, por sexo, por ingresos, como siempre hacemos en este estudio, sin controlar, o sea, un factor de riesgo más, no es un factor de riesgo, es otra cosa. Pero por un instante, en esa lista de 25, metieron uno número 26 que se llama bajo estado socioeconómico, low socioeconomic status, número 26, y lo trataron analíticamente como si fuera un factor de riesgo, junto a los otros 25. ¿Cuál es el outcome? La fracción atribuible poblacional, para explicar qué porcentaje de esos 26, ahora, factores de riesgo cardiovascular, eran responsables de la mayor muerte prematura por enfermedad cardiovascular, de menores de 60 años, en el mundo. ¿Qué encontraron? ¿Qué es que la fracción atribuida poblacional? Cero. Ustedes pueden ver acá, bajo estado socioeconómico, hombres y mujeres, fumar, hombres y mujeres, diabetes, mentiría física, alcohol, hipertensión, o corta de riesgo, no te mal, obesidad, todo esto. ¿Qué han encontrado? Los señores colegas que hicieron este impresionante reino, que tener estado socioeconómicamente bajo, tiene un riesgo, una fracción etiológica más alta, más alta, que la diabetes, que el alcohol, que la hipertensión, que la obesidad, e incluso en las mujeres, que la smoking, que las muertes, y la inactividad física de mujeres, jaque mate, ¿cómo dicen en su voculeta? Jaque mate. Jaque mate. Eso. Para los, los promotores del paradigma obsoleto, de factores de riesgo, este fue su jaque mate. Y por supuesto eso, hit the news. La pobreza aporta la vida más que la obesidad, el alcohol y la depresión, y la diabetes solidaria. La pobreza aporta la vida más muy amiguita. También, nos han hecho un macroestudio donde el raro se va, claro, porque no fue la revista de la peruana de la filosofía. Y como dice por cierto, no va a entender esto, no solo porque no no es por tu español, sino porque no saben peruanos. Pero, chorro. ¿Puedes repetir? Porque yo estaba en el trascendio. Hay un escritor peruano muy conocido, un novelista que tiene novelas muy lindas, muy tiernas, le llaman Enrique Alfredo Bryce Echenique. Primero lo que es cierto, chorro es una palabra un poco despectiva, bastante despectiva en Perú. El chorro es el hombre antino y la chorra la mujer antina. Bajito, puro, compobre, tucio, miserable, olvidado y sujeto de mucha discriminación histórica. para comenzar por los españoles, el chorro. Aunque ahora se usa la palabra chorrito, claro, cuando le pones un diminutivo todos son más bonitos. Chorrito, chorrito, ya como cariñoso, pero el chorro. El chorro es eso. Entonces, este señor Alfredo Gález dijo, nunca va a ser igual un desnudo griego que un chorro calaco. Calaco, por cierto, no tiene ropa. Ser tan pobre que no tiene ropa, calaco. Un chorro calaco es una persona mísera. Y él dijo que un desnudo griego nunca va a ser maldito en el chorro calaco. Y después dijo, una cosa es ser médico de la San Marcos, de donde yo soy, y otra cosa es ser médico de Harvard. ¿A quién le hacen caso? Una cosa es publicar en la revista peruana de qué sé yo, salud pública, y otra publicar en el ángel. Aquí hay otro. Es lo mismo en todo el mundo. No siempre es verdad. Hay cosas, horrores que se publican en el ángel también, pero la probabilidad de que esos horrores se hayan publicado en la revista de la OPS más alta es en el ángel. De cualquier modo, la media, los medios de comunicación me hicieron un favor al hacer esto, pero ¡oh! Cuidado. Y aquí está otra vez la diferencia que decía, acuérdate, ¿cómo vino la pobreza? En la persona. ¿Cómo vino la desigualdad? En el colectivo. Entonces, miren, pertenecer a un low socioeconomic status, ser pobre, en el nivel individual significa pobreza, pero en el nivel colectivo significa desigualdad. Lo que aporta la vida más que la obesidad, el alcohol, la perdición y la diabetes no es la pobreza, es la desigualdad. Ese estudio es del 2017. Ya han salido varios comentarios durísimos, casi sobre todo la gente que defiende la propuesta de la OMS, porque este es uno un palo de la OMS. Olvídense de sus factores de riesgo. Miren los determinantes sociales. En fin, ¿ya me pasé? ¿A qué hora es? ¿Estamos bien? Me olvidé de... Me olvidé de... Quizás, quizás usted le pergunte si alguien tiene una pregunta para seguir. Ok. Si tiene preguntas o comentarios, feel free. ¿Quién es que hay alguna pregunta? O vos es... concorda con el resultado del Lancet? ¿O vosotros querem escribir una carta de comentario que la desigualdad no es un factor que puede matar más pobreza y hipertensión? Eso es un paradigma, ¿no? Se rompe un paradigma. Porque llegó, como el profesor Mujica habló en un momento más adelante, pero llegó un momento en que el problema que nosotros tenemos es individual, ¿no? Porque tú no duele de la salud, porque tú no pasas de ejercicio, porque tú no fumas, y así. Nosotros tuvimos una clase que la profesora Daniela usaba mucho la referencia de el Lancet En realidad hay varias cosas, ¿no? Hay un, incluso un acrónimo para la parte metodológica que se llama Progress Plus, P de Place, R de Residence, O de Occupation, y así sucesivamente. Son estratificadores de equidad. Hay algunas cosas, yo no estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, solo que ahora hay un puesto más ejemplo y mucho énfasis en el tema de la desigualdad extrema del ingreso, porque esa es una realidad que nos está asfixiando y polarizándose políticamente. De hecho, yo no he mencionado más cosas que podría haber dicho. Ese blanco Milanovic que hizo las curvas de desigualdad tan horribles que vimos en el día, ¿no? En todos nuestros países conviven los ricos más ricos del mundo o los más pobres del mundo, bajo la misma regla de juego, o sea, bajo la misma constitución y qué sé yo, en los contratos sociales. Ese mismo blanco Milanovic ahora está haciendo un estudio muy grande y ella tiene varias cosas públicas y publica en los blogs y escribe mucho también en los blogs. Lo que le llaman otra curva de Milanovic, que no son esas es de Italia que hemos visto, la curva de Milanovic que se llama Elephant Curve, la curva del elefante. Imagínense un elefante que tiene aquí su colita, aquí su parte de atrás, su espalda, su cabecita, su trompa para abajo y su trompa para arriba. A ver, hace un elefante que es un elefante con su cabecita aquí y después su trompa para abajo para arriba. Esa es la forma que tiene la distribución del income growth, del crecimiento económico de los últimos 30 años en el mundo. Aquí con los más pobres, en la parte de atrás, la espalda, la cabeza y a los más pobres, después sigue van los más ricos y hay una caída y después sube, sube, sube la trompa para los más, más, más ricos, del 1%, del 1%, del 1%. Los que están en la cabeza son las clases populares chinas indias, de la India. La América Latina está también espaldita, amigotito, por atrás. Y en la punta de la trompa están los más ricos, más ricos, los vivientes del mundo. Pero hay una parte, esta parte que es la trompa que cayó, también creció porque todos están por encima del 0%, no tengo la gráfica acá. Por encima del 0%, todos han crecido. Pero en 30 años los que menos crecieron son los que están en ese valle, en esa caída. Los que no han visto un cambio prácticamente. ¿Saben quiénes son? La clase media de los Estados Unidos. Especialmente los red necks, que así se les llama, ¿no? Los red necks son los blancos, las personas blancas, blancas, obesitas, todas, que trabajan en los estados del centro, los trumpistas, los que apoyan a Trump, los que son ultraconservadores, pero ultraconservadores, religiosamente conservadores, discriminadores, todas, esa es la gente y esa es la gente que está apoyando y eso es lo que está ofrecionando cambios en el mundo, no solamente en Estados Unidos. También Europa lo está estudiando para los países no únicos, porque saben que ahora está pasando lo mismo, felizmente todavía a más baja escala. Entonces, pero está habiendo posiciones ultraconservadoras en Suecia, en Holanda, que son los países que además entregan más el promedio, los holandeses, de lo que ganan retornan 47%, a ver, ¿quién de nosotros quisiera dar eso? La mitad de nuestro sueldo, suponiendo que no hay corrupción ni perteneceros que se agarren eso, sino que sirve para el bien común, no es para apoyar a los pobres, no es para que no es para el bien común, para que si alguien pierde el bien común, tenga una pensión temporal digna, no mísera, si alguien tiene que ser hospitalizado y le tiene que reemplazar la cadera, que se lo haga sin que pierda, sin que ello implique empobrecimiento, que es lo terrible, la protección social está para eso, a veces no evitamos la enfermedad, pero no se puede justificar que la enfermedad se empobreca, de eso estamos hablando, son sociedades de bienestar, en fin, y usaba mucho el ingreso por lo profundo que significa y por otra cosa más, ayer lo comentaba, hay una muy alta correlación entre la distribución de huevos, de la riqueza, ingreso y capital, Thomas Peele, Max 2.0, una correlación muy alta entre el ingreso y cualquier otra variable social, educación, acceso a agua, saneamiento, pobreza multidimensional y encima, entonces, ingreso es un buen proxy de los sociales, pero ahí está metido todo, por supuesto, a la hora de hacer política, de ahí viene el tema de la intersectorialidad, porque no basta con solamente el ministerio de economía, o qué sé yo, todo lo que tú has mencionado, ahora, hay otra cosa también, hay, miren, yo creo que hay que tener cuidado, pero creo que hay muchas, como ayer decía, hay fuerzas, fuerzas, ocultas, fuerzas ocultas, no tan ocultas últimamente, que hacen, ya no confrontan necesariamente, ideológicamente, sino que te van soltando con buenas artimanas y hasta apelando a tu sentido de justicia social para desviar la atención del verdadero problema que significa la desigualdad extrema del ingreso. Eso lo ha demostrado, por cierto, Thomas Piketty, ¿no? La desigualdad extrema del ingreso, ahora, lo ha demostrado, y no con una tesis filosófica como lo hizo Marx hace más de finales, sino cuantifrénicamente, con econometría. Él ha demostrado que la desigualdad extrema del ingreso es un mal producto, malo, un subproducto, negativo del nacimiento, un defecto congénito del modelo neoliberal. Él no dice que sea malo el capitalismo, él dice que si las sociedades van a vivir bajo sistemas capitalistas, porque en este momento no hay ninguna otra alternativa, tienen que cuidar de ese defecto congénito, que además es muy veloz. En el libro El Capital muestra la velocidad con la que la profundidad de ingresos, de la seguridad extrema de ingresos, que está ocurriendo en el mundo, y Oxfam, como les decía hace un rato, más durdamente también lo mostraba. En el 2014, en la conferencia de Davos, hace 10 años, 9 años, el informe de Davos decía que los 85 personas, hombres más ricos del mundo, tenían más plata que la mitad más pobres del mundo, 3.5 millones, 3 millones desde ese tiempo, 2014. Pueden ver esa misma estadística como ellos actualizando Oxfam año por año. En 9 años, ya no son 85, es 10 veces menos, un orden de magnitud para 8 personas para que vean la velocidad con la que se propaga esto de COVID, como en 3 años les digo, hoy se ha hecho gente rica pero ultra rica con el suministro latino y con la incapacidad de los gobiernos y las agencias internacionales de tratar de balancear un poco la desigualdad. Ese es el problema. Eso no significa que no tengan absoluta trascendencia las otras condiciones que garantizan saneamiento, abogación y cosas que no son con temas continuos. El tema del racismo. El tema del racismo. Está pero está tatuado en las instituciones. Casi ni nos damos cuenta. Y no son en los Estados Unidos. En fin. Esa es una diferencia por ejemplo entre determinante o bueno o factor o marcador de riesgo y driver. El la fuerza motriz que perpetúa la desigualdad por ejemplo en Estados Unidos es muy clara es el racismo. El racismo estructural el racismo sistémico. Y como nosotros que estamos haciendo investigación podemos hacer eso evaluar eso. Porque ustedes entenderon la pregunta porque una vez a gente estaba trabajando en DAGs y preguntar ¿puede colocar la raza? No, no puede. Porque la raza no es el problema. No, pero aproximadamente uno necesita las categorías de autoidentificación mejor. Pero lo cierto sería el racismo que trae un mayor impacto en la salud. Ah, ya. Por cierto, les recomiendo. Hay un curso corto de verano que Hopkins hace sobre epidemiología social que es esencialmente un curso de métodos mixtos para evaluar racismo sistémico. Están haciendo cosas muy interesantes. Yo no estoy muy metido en eso, confieso, porque hay otra área de la OPS que ve el tema de diversidad cultural y ahí nadie se quiere tocar pisar los calles. Pero estoy tratando de recordar el nombre. Lorraine Evans, la profesora de Hopkins que tiene una propuesta muy interesante para evaluar con métodos mixtos el racismo sistémico. Hay cosas interesantes porque son cuantitativas también. Esas cosas de la gentrification y el redlining unas cosas que están en tren, que se están tatuadas por las leyes. Hay leyes que, por ejemplo, la gentrification es un fenómeno que está produciendo en Estados Unidos por el cual zonas territoriales, barrios, históricamente derivadas en Baltimore, por ejemplo. Es una cosa terrible, pues un paréntesis, Baltimore está muy cerca donde yo estoy. Baltimore es la ciudad del mundo, no solo de Estados Unidos, que más concentración de recursos médicos tiene por andando. Ahí está la meca y la seca y la tortoleca de la medicina. John's Home y nosotros John's Home pero ahí está todito. Médicos ultra y 54% de su población no tiene cobertura de salud. 50% y no le da vergüenza. Y es población esencialmente afroamericana que salió corriendo del sur que quería es terrible lo llevo eso por las ramas. Gentrification es un perverso método de los developers de zonas urbanas. Le meten mucha plata a un barrio mal, le ponen un mall, la red de las hijas bonitos, lo hace más chévere. Eso atrae la inversión de gente que tiene más plata y desplazan a los que viven ahí que son negros, que son pobres, inmigrantes, que no pueden y se tienen que ir. Entonces sí, los terminan siempre consolidando en guetos que no está pasando por todos lados. Y la gente se da cuenta y dice uy, mira qué bonito, me he hecho casita, que bien, tiene plato. Empezó con Pinochet. Con Pinochet, sí, claro. ¿Cuál es el que me pareció para ellos? Red lining, ¿no? El trazado de líneas rojas es una ley que permite una serie de trucos para trazar líneas rojas en los mapas que determinan cuáles son zonas residenciales, cuáles son zonas industriales, cuáles son zonas comerciales, que están claramente sesgadas para mantener a los guetos en guetos. O sea, perpetuarles sus condiciones. Y hay bonitos estudios. El acceso, además, la gente que vive en las zonas red lining de, afuera de los red lining de los estados en Mártimo, tiene más, tiene más cerca, no solamente un McDonald's en lugar de un lugar donde comprar hechuga o verduras, sino que está en más cerca gun dealers que establecimientos de hecho hay una aplicación hecha por estudiantes de Harvard, impresionante. Tú le dices dónde vives y te dicen dónde están tus Starbucks más cercanos y tus gun dealers más cercanos. En los Estados Unidos la ratio, la razón entre gun dealers por Starbucks es 7 a 1. 7 a 1 el promedio. Si hay una aplicación que dice cuál es la probabilidad de tener tu infarto según dónde vives. Si vives en Nicaragua hay probabilidades de estar de estar ¿por qué? Por el nivel socioeconómico y por el acceso a un bypass, por ejemplo. Sí, claro. Ah, aquí hay un ejemplo sobre eso. Ahora vamos a ver. Ahora, vamos por partes también, ¿no? Así como Nicaragua, así como Perú, así como Brasil, todos tenemos nuestras Nicaraguas y nuestras Nicaraguas, nuestro Brasil y nuestras Brasil. Tenemos partecitas de Perú que no tienen nada que envidiarle, pero nada, ¿verdad? Ahí a los Jai, a los Jai de Estados Unidos y partecitas de Perú que no están peor que Haití o que Somalia y así allá acá también. Esa es la oportunidad mía. Voy a terminar. Camila tiene más... Oh, ya, no. Ah, no. Es que hay una cosa, George, es que ya has hablado un poco, yo iba a preguntar sobre cómo están tratando el tema de la interseccionalidad. Justamente, entonces, ¿vas a hablar del Brasil? Porque tenemos mucha evidencia sobre el ingreso y evidentemente es crucial pero hay todo el tema de cómo se complejifican las relaciones entre los determinantes y cómo vamos a demostrar eso en nuestra investigación. gracias por esa pregunta que me voy a pedir. Hay por lo menos dos vertientes en esa respuesta corta. Por el lado de la OPEC, por el lado de la OPEC, por el lado de la OPEC, digamos, en reconocer la necesidad de trabajar de esa manera. No estamos hablando de que hay múltiples niveles, que es inter, la interacción que estamos siempre con un enfoque bivariado. Hay que usar la interacción de la OPEC. Se sabe que no es lo que ayer decíamos, ¿no? La mujer o yo que sé, cualquier otra. La suma de distintas desventajas sociales pueden provocar, pueden multiplicar la mala salud. Desde ese lado se ha avanzado pero no se ha hecho mucho. Eso es lo que me dice. Y hay otra vertiente que es el lado metodológico o la parte más de investigación y ahí hay un problema. La interseccionalidad también se ha conocido más metodológicamente como la... Bueno, esencialmente es un trabajo con un enfoque multivariado. Un enfoque multivariado. es doble certificación de la OPEC. Por ejemplo, tú tienes esperanza y vida, decimulación de esperanza y vida, en hombres y mujeres ya son dos. O por ejemplo, en Surinam, el único país, curioso, miren, en las Américas el único país que publica sistemáticamente a nivel subnacional por sus territorios el promedio de ingreso, ingreso promedio por municipio o por provincia, diferenciado para hombres y para mujeres es Surinam. No es que no tenga, Brasil tiene, pero nadie quiere publicar esos datos o serlos públicos porque es horrorosa la diferencia. Cuando la tienes uno puede construir dos curvas de concentración, por ejemplo, cuál es la... el riesgo de muerte prematura por entrar cardiovascular. Según ingresos, más concentrar a los pobres que los vivos. Para hombres y para mujeres es el doble de esta explicación, es la interseccionalidad. Ahora, imagínense hacerlo el mismo ejemplo cuál es la distribución desigual del riesgo de muerte prematura por una carrera vascular según estados socioeconómicos o sea, ingreso en hombres y en mujeres y por dos categorías, solo dos, o tres ya raciales o étnicas. La de resiliencia, la que se considera afro y la de indígena. ¿Qué quiero decir? Si lo hacemos con encuestas, las encuestas revientan. Ese es el problema. No da tamaño nuestro porque no se trata solo de elegir la felicidad. Tiene que haber suficiente frecuencia en cada una de las entradas. Estamos hablando de aquí, si solamente fuera por ingreso para hombre, para mujer y para tres categorías, tres por dos, seis, dos, doce. No hay. Por una aproximación, como dice Nancy Krieger, eco social con datos administrativos, supone que Brasil tuviera para cada municipio el ingreso promedio en este municipio de los hombres, el ingreso promedio de las mujeres, el ingreso promedio de los hombres afro, de los negros, de los indígenas y de los de referencia y también de las mujeres. Suponte que lo tiene. Bueno, eso es suponer porque no lo tiene. Nadie hace esas estadísticas. Entonces, ¿qué nos queda? lo que está haciendo Mauricio Barreto. Eso. La record linkage de datos individuales que están en el Sistema Único de Salud. Eso lo puede hacer Brasil y lo está haciendo. Y creo que México también tiene la experiencia en eso y Colombia está desarrollando para ir verdaderamente aproximándose a interseccionalidad. Uno quisiera saber, por ejemplo, cómo se multiplica la desventaja social y su consecuencia en la vida, en la vida digna, en la vida saludable, considerando por lo menos esas variables que la misma OEMS recomienda, ¿no? Ingreso, educación, saneamiento, urbano rural, etnia, género que ni siquiera tienen por qué seguir siendo binario y nada más que binario. O sea, metodológicamente es más complicado hablar de la interseccionalidad o generar evidencia que, digamos, entender conceptualmente eso es fundamental. Buenas, Rodrigo, Udo, de Paraguay, muchas gracias. Gracias. Profesor, un comentario y una pregunta. En la Universidad de Antioquia, en Colombia, lanzaron hace un par de años el curso de salud financiera. O sea, era método de ahorro, inversión y cómo calcular inclusive la pensión o jubilación. Mi pregunta, ¿cómo desde salud abordaríamos mejorar el indicador de ingreso ya que no es un asunto de salud? Gracias por la pregunta. Eso lo dice el informe Mármux. Hay cosas que, por ejemplo, hay esa claridad, digamos, sobre a veces que puede ser hasta una excusa. No, 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 el sector salud, no tenemos la misma opción, no tenemos la salud, no tenemos que meter la nariz en otro lado porque no tenemos capacidad de influenciar. La tercera recomendación general del informe final de Mármux decía Master the Evidence. Entonces, lo mismo que yo creo que estoy hecho de la pero lo mismo que podemos hacer desde salud es generar la evidencia de la presencia, de la magnitud que tiene esos otros determinantes que están en otros sectores sobre las desigualdades en salud para comenzar o sea, cacarear de manera sistemática. Por eso nos parece tan importante la institucionalizar el monitoreo de desigualdades sociales en salud dentro de la primera función esencial de salud pública que era el análisis de la situación de salud. Por lo que tomaría el pulso en esa tablita dos por dos que mostraba tomando el pulso permanentemente a la magnitud de desigualdades en distintos indicadores de salud con distintos estratificadores de equidad a lo largo del tiempo para ir documentando y por lo menos creando la evidencia o esto del máster de evidencia para influenciar la política de otros sectores. Que diría que eso es lo primero. Sobre esto de salud financiera me parece muy interesante hay que cuidarse solo por ser abogado del diablo ¿no? ¿Cómo dicen eso en portugués? Abogado del diablo Ayumogado do diablo Do diablo Esa Como comentario decía que la entidad que lanzó el pulso fue la facultad de Colombia No no la es Good point Es que iba a decir eso justo Eso está muy chévere y es una iniciativa digna de aplausos pero hay que tener cuidado de que eso no vaya a ocasionar un efecto perverso que es creer que la solución del problema del ingreso de la mala distribución del ingreso es una cuestión que cae en el individuo como si fuera otro factor de riesgo así como te tienes que saber portar bien comer rico o digo comer sano y hacer ejercicio también no gastes en alcohol hay cosas que son más grandes no digo yo creo que lo voy a dejar acá oh ya pregunta le toca el doctor profesor choy you want to talk yes yes gracias yes gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.